En este taller de San Pedro Totoltepec se maquila la bandera mexicana. Para mí es, como quiero decirles, es un orgullo de hacerla y de verla donde quiera que llegue de nuestro país. Me da alegría, gusto, porque es un trabajo de nosotros. El verde, blanco y rojo de este importante símbolo nacional se une en una sola pieza llena de historia, tradición y cultura. Este proyecto inició hace más de 50 años, en manos de Audil Cosme Florencio. Al principio era vendedor ambulante, igual como los que andan en la calle o están establecidos con sus carritos. Y de ahí empecé, una ocasión que se me rompió una banderita, empecé a saber cómo estaba elaborada. Y desde ahí me nació el querer hacerla y por eso es que desde ese tiempo hasta la fecha, pues sigo haciendo la bandera. Un reto nada sencillo, que se ha mantenido con el paso del tiempo. Nos costó mucho porque pues sí era trabajo que nunca habíamos hecho. Pero posteriormente fuimos mirando ya toda la situación de cómo estaba y se nos hizo fácil y desde ahí empezamos. Claro que empezamos con mucha dificultad y ahorita ya no es difícil para nosotros. Ya es una cosa normal y por eso es que seguimos trabajando en ese trabajo. La maquila de este símbolo patrio, querido y respetado, es realizada durante todo el año, retomando auge en el mes de mayo y junio. Esta cadena productiva comienza con la selección de la materia prima, en este caso la tela en los tonos adecuados. Eso es la parte muy fundamental para nosotros, son los tres colores. Los tres colores que pues deben ser, y nos es difícil conseguirlo, hay ocasiones que los traen los mismos vendedores, lo traen de China. Y nosotros tenemos que decirle el color, el que es adecuado, el verde, principalmente el verde. El blanco pues no es tanto, pero el verde es lo que es más difícil para nosotros. Y qué decir del escudo, que en este caso es estampado en el mismo taller. Como se va estampando, se va transformando el color. Por ejemplo, del verde sacamos tres, que es el azul, el amarillo y el verde. De ahí salen todos los demás colores. Una mezcla de cuatro colores que dan los matices del escudo mexicano. Pasos cuidadosos en el confeccionamiento de cada pieza, que se realiza en 14 medidas diferentes, cada una respetando la escala proporcional en los elementos que la componen, siguiendo estrictamente la norma. Debemos estar nosotros registrados ante la secretaría, porque si no estamos registrados también caemos en un delito. La otra base muy principal es que nosotros manejamos del número 0 al número 14. Y de esos números deben ser los adecuados, que debe ir exactamente lo que especifica la ley, por medio de la secretaría, ni un centímetro más ni un centímetro menos. Eso es la base principal para todos nosotros. Todos estos detalles en la chula de banderas mexicanas, realizados por manos mexicanas, que compiten con otras que vienen de exportación. Los chinos pegan muy fuerte, sobre todo ellos, es muy barato el costo de una bandera, de ellos. Tiene que ver mucho en la tela, la tela ellos la fabrican. Un ejemplo, si con los chinos conseguimos a 30 pesos el metro, aquí la tela mexicana se consigue a unos 50, 60 pesos, depende la calidad de tela que le podamos meter. Por eso no podemos competir, si ellos están a 20, para 50 que cuesta aquí en el país, pues sí es mucho, que debemos tener el cuidado también, cuidar los costos principalmente, los costos de tanto en lo chino como en materia, que es la tela de aquí del país. Materia prima más barata y un escudo diferente, algunas características para reconocer su procedencia. Los chinos traen su bandera de allá para que tenga comercio en nuestro país, pero si se dan cuenta de cómo está elaborada, de cómo es el águila, el águila parece un animal de campo, semejando a un pavo, a un guajolote como nosotros lo conocemos. Entonces, ahí es donde nosotros distinguimos de dónde viene o de dónde se echa la bandera. En el caso de nosotros no, porque como mexicanos tenemos mucho cuidado, para que así se note directamente que es el símbolo de nuestra patria nacional. Don Cosme distribuye a varios municipios, de ahí que reconoce las que salen especialmente de su taller. Sí, nosotros la conocemos pues muy bien, inclusive en la secretaría hay muestras de nuestro trabajo. Y ahí también haces aproximadamente 50 o 55 años nos pidieron la bandera. En ese tiempo éramos cinco fabricantes en todo el país. Ahorita en la actualidad yo pienso que ya son miles de personas que hacen nuestra bandera. Por eso, aprovechar el buen consejo de un experto mexiquense para consumir lo hecho en México, para México y por manos mexicanas. Es invitar a todos los mexicanos, pues de que al comprar la bandera pues se fijen. Se fijen la calidad de, pues en todos los aspectos, en la tela, en la hechura, en el escudo nacional. Todo eso, pues que el mexicano, que todos los mexicanos, que pues cuando compremos tengamos un poquito, que nos llame la atención. Que nos saben y así vean pues de qué bandera van a consumir, de qué bandera van a presumir. Para que así pues nos sientamos más orgullosos de lo que somos. Con imágenes de Gerardo Rico para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. Gracias por ver el video.